Clamando por la falta de médicos de guardia, que se han ido 12 médicos desde hace dos años y los cargos no se han vuelto a ocupar. Están renunciando los médicos porque no tienen seguridad para seguir trabajando. Ahora viene la temporada y es mucha la gente que viene, se cuadriplica la cantidad de gente y dos médicos no se hacen nada porque a veces hay derivaciones y tiene que salir el médico en una derivación. Queda uno solo y hay 50 personas esperándolo. Es la noche y los médicos no han comido y no han tomado ni un vaso de agua. También por la persecución que hay hacia los empleados que no están de acuerdo con el régimen de la dirección y de toda la gente que maneja personal. Recién el director nos comentaba de que hace tres años atrás había 112 empleados y ahora hay 140, o sea que hay más. Desde que empezamos en el hospital éramos 116 personas. Se han incorporado más personal pero también así es la que renunciaron. Médicos han renunciado, 12 médicos. Ayer renunció otro más, otro terapista más. Dos terapistas han renunciado ya hasta ahora, aparte de los médicos de guardia, pediatras, cirujanos, ecografistas. ¿A qué se debe la renuncia? Y la falta de predisposición que hay para manejar el personal, porque acá se maneja de una forma autoritaria, sin respeto al empleado, al compañero. No se le da respuesta a los empleados, solamente se busca maltratarlos, se busca, bueno, y más si vos no sos del mismo partido, peor. La persecución política ha sido muy grande. ¿No es un problema directamente que responsabiliza al director del hospital? Exactamente, y es su gente, porque de él depende la gente que maneja el personal. Y bueno, muchos lo hacen bien y otros lo hacen bastante, que dejan mucho que de hacer. Y se manejan arbitrariamente, autoritariamente. Así que, y bueno, eso, la falta de insumos. Queremos que haya, nos hace falta más gente, más personal. Que todavía eso, hasta ahora no se, no se, no ha entrado más gente para administración. Para maestranza tampoco, se tercerizó maestranza y siguen laburando igual las chicas. ¿La falta de personal también puede ser porque no los hay o porque el hospital no los quiere tomar? No, porque no sabría decirles si no se gestiona para tener más gente o porque... Pero la gente viene con pocas ganas de laborar, la gente ya no tiene ganas de trabajar. De venir a... porque no se motiva, porque acá es solamente presionar a la gente, presionar al empleado.